Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Asisa, Bete y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir por cuarta vez en este foro a don Álvaro Uribe, senador y expresidente de la República de Colombia. Le va a presentar don Pablo Casado, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular. Querido Pablo, la tribuna es suya. Buenos días, embajadores, autoridades, compañeros de partido, senadores, sobre todo senadores, porque hoy en el Congreso estamos rivalizando con la sesión de control. Y, por supuesto, también, querido José Luis, presidente del Foro Nueva Economía y patrocinadores. Quiero empezar mostrando la solidaridad de mi partido y estoy convencido también del Gobierno con el pueblo colombiano, después del atentado sufrido en los últimos días y el secuestro que conocimos también hace pocas horas. Esperamos que podamos pasar página de una historia que Colombia haya empezado a superar y, sobre todo, queremos mostrar nuestra cercanía con las familias de las víctimas y, por supuesto, también con todo el pueblo hermano de Colombia. Quería empezar lanzándoles una pregunta, porque me imagino que ustedes se preguntarán qué hago yo, una persona irrelevante, presentando a uno de los mayores estadistas de las últimas décadas. Y me temo que no voy a poder contestar a esa pregunta, porque es la que yo me hice cuando me lo planteó. Lo que sí que voy a intentar contestar a lo largo de las breves palabras es el por qué para mí es un honor, probablemente uno de los mayores honores de mi corta carrera política en el evento de hoy. En primer lugar, a título personal, para mí el presidente Álvaro Uribe es un referente personal, moral y político. Lo es por sus principios inquebrantables, por su liderazgo político, por sus convicciones morales, por esa política ya célebre de mano firme, con corazón grande, que hizo, que revolucionó, endehezó el rumbo de su país, como pocos mandatarios han conseguido en la historia reciente. Le conozco desde hace aproximadamente una década. La primera vez que coincidí con él fue durante un terremoto en Valparaíso, durante la toma de posesión del presidente Sebastián Piñera. No pasó nada, fue una amenaza que no tuvo consecuencias, pero les aseguro que ese mole de mármol y esas lámparas tan grandes parecía que se iban a caer sobre los otros. Allí ya había un presidente Uribe que no se inmutaba, probablemente porque ha sufrido en sus carnes otro tipo de seísmos en su carrera política. Es verdad también que el presidente Aznar y el rey Felipe allí presentes, en ese momento príncipe de Asturias, tampoco se inmutaron demasiado. La segunda vez que lo vi fue en el Palacio de Nariño. Fue en una recepción en la que lo que más me sorprendió fue su cercanía. Éramos varias personas y nos despidió a todos por el nombre de Pila y les aseguro que yo no era nadie importante como para recordarlo. Y luego, a partir del 2010, coincidí con él bastante a menudo en Washington. Primero cuando daba clase como profesor en Georgetown y luego cuando tuve el honor también de coordinar un proyecto académico en la Johns Hopkins, en el cual él era miembro del BOR. También me sorprendió un rasgo, que es lo trabajador y lo responsable. Aunque tuviéramos un debate insignificante y tuviera que recorrer el mundo para dedicar siete horas a esas deliberaciones, entonces venía, no dormía y se volvía a ir. En segundo lugar, no solo es un honor a título personal, sino que es un honor por lo que ha hecho por Colombia. Escribía García Márquez que, por fortuna, en Macondo no es un lugar sin un estado de ánimo. Y yo creo que la Colombia del presidente Uribe ya es un concepto, es un símbolo. Es el símbolo de orgullo, de patriotismo, de unión. Y yo creo que es algo extraordinario que en un país un mandatario haya conseguido cosas tan pequeñas pero tan revolucionarias como permitir que alguien no se sienta inseguro en su propia vivienda o conseguir que alguien pueda ir por carretera a visitar a unos familiares sin ser secuestrado o asesinado. Esto no es casual. El presidente Uribe tiene una formación académica espléndida, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, fue el primer presidente elegido en primera vuelta después de la reforma y fue el primer presidente en superar la barrera del 60% en su segundo mandato. Impulsó la política de seguridad democrática sabiendo que solo con seguridad podría haber libertad, solo con libertad podría haber inversiones, solo con inversiones podría acabar con la pobreza y hacer cohesión social. Esa política de seguridad democrática tuvo unas dramáticas y felices consecuencias. Los secuestros bajaron a la cuarta parte, los asesinatos bajaron a la mitad, los atentados bajaron un 60% y los asaltos a poblaciones se redujeron por seis durante su mandato. Mano firme, corazón grande, sin complejos, sin rodeos, afrontó las necesidades de un gran país. Esto le costó cuatro atentados, alguno célebre por lo escandaloso, el burro bomba del que salvó su vida y, por cierto, siempre interesándose y entrando en la zona de peligro acordonada para interesarse por su equipo de seguridad y por los demás. Esto tuvo una consecuencia en la economía. El PIB durante su mandato creció un 6%, el desempleo bajó al 11% y las inversiones extranjeras subieron hasta la cifra de 10.000 millones de euros. Pero, en tercer lugar, también es un honor presentarle por lo que ha hecho por España. El presidente Álvaro Uribe es un gran amigo de nuestro país. No sucumbió a lo que el señor Buendía decía eso de la cifra de los imanes y los cálculos astronómicos, los sueños de la transmutación que ya sufrió en plena ola del socialismo del siglo XXI en su querida tierra y en su querido continente. Todo lo contrario, evitó los estragos de ese populismo y, además, le hizo frente. Nunca toleró, además, las oleadas de nacionalismo antiespañol en su país. Siempre defendió la seguridad jurídica de las empresas españolas en Colombia. Con Aznar combatió las conexiones del terrorismo de Tarra con las Farc. Con Rajoy, ya desde otro momento, ha aplaudido, ha colaborado y ha agradecido la negociación dura, pero exitosa, del presidente de España para retirar la necesidad de visado Schengen para los ciudadanos colombianos. Favoreció el turismo, la inversión, la cooperación con nuestro país. Vio a España siempre no como un país en el que hay que buscar supuestos agraves históricos, sino con el que hay que construir juntos el futuro. Y, sobre todo, apostó por la alianza atlántica, apostó por la amistad con Estados Unidos y con España, mientras otros miraban a Cuba y a Venezuela y lo siguen haciendo. Y acabo ya. Por todo esto que he dicho, es un honor para mí presentar a Álvaro Uribe. Es verdad que hay un cuento muy bonito de Borges, un rica, que para él era muy importante, porque lo llevo incluso a la lápida de su tumba, que decía que ser colombiano es un acto de fe. Yo estoy muy de acuerdo, no siendo colombiano, pero conociendo al presidente Uribe, porque creo que Álvaro Uribe hace precisamente de su patriotismo, de su servicio público, de su vocación, un acto de fe. Fe en sus principios, en sus valores de libertad y seguridad. Fe en la justicia, sin atajos ni rodeos. Fe en su patria, a la que ha consagrado y sigue consagrando su vida. Fe en Lina y sus hijos, que pueden estar muy orgullosos de tener un padre y un esposo valiente, honesto, y que ya forma parte imprescindible de la historia contemporánea. Ojalá, en vez de hacer series de Escobar, hubiera series de Uribe. Estoy convencido que su vida es un ejemplo para todos que tiene que ser aún más conocida y estoy convencido que aún le quedan a esa serie los capítulos más importantes. Por eso, agradezco a los organizadores que organice este tipo de encuentros para dar a conocer más la voz de Álvaro Uribe y le agradezco muchísimo a él que haya tenido la deferencia inmerecida de pedir que le presentara y, por supuesto, le agradezco mucho todo lo que he expuesto. Su amistad con España, su servicio a Colombia y el referente moral, político y personal que es para todos nosotros. Querido presidente, tiene la palabra. Muy estimado don José Luis Rodríguez, muy estimadas autoridades, don Pablo Casado, muy distinguidas señoras, muy distinguidos señores, amigos de los medios de comunicación. Me honra mucho volver a España y a este foro de Nueva Economía que fue tan generoso durante los años en los cuales yo ejercí la presidencia de Colombia. Quiero agradecer inmensamente esta invitación que coincide con la invitación que me ha hecho la Universidad Católica de Valencia para participar mañana en esa histórica ciudad en la Cátedra de Santo Tomás Moro. Pablo Casado, que es una figura bien promisoria de la juventud democrática de España, de nuestra Iberoamérica y del mundo, se ha excedido en su generosidad. En alguna investigación judicial me preguntaron a mí, ¿qué hacía usted en tal campaña? Lo que yo hago, yo soy un agitador político de la calle, de los valores democráticos. Eso me resume, don Pablo, usted se ha excedido y muchas gracias. Gracias. Quiero, estimados periodistas, hacer la siguiente anotación. Yo estoy en la oposición en Colombia por convicciones, por lo que veo en el país que lo considero inconveniente. Una cosa es la oposición al gobierno y otra cosa es mi afecto y mi valoración del pueblo colombiano. El pueblo colombiano es un gran pueblo. Colombia ha sido un país de instituciones, de democracia, de empresa privada, un país de emprendimiento. He dicho que el pueblo colombiano, su historia, sus expectativas, su vocación de emprendimiento merecen un mejor gobierno. Cuando yo formulo críticas al Estado actual de Colombia, algunos dicen, bueno, eso hace daño a la inversión. Al contrario, cuando los países tienen alternativas que además luchan para que se reconstruya una gran confianza de inversión, eso tiene que darle confianza a los proyectos de inversión nacionales e internacionales. Yo he venido mirando América Latina alrededor de lo que llamo los cinco principios tutelares de la democracia. La seguridad, la confianza de inversión, la política social, la institucionalidad con la independencia entre instituciones y el pluralismo participativo, que por ejemplo en Venezuela se han eliminado totalmente y estamos ante esa emergencia democrática. Quiero referirme a tres de ellos en el caso colombiano actual, a la evolución de la seguridad, de la inversión y por supuesto al impacto en la política social y al tema de la negociación con el grupo terrorista Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo. Siempre he expresado que la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. No es lo único que se necesita, pero es un valor fundamental para la confianza de inversión. Y que un país que quiera tener confianza de propios y de extraños como Colombia necesita trabajar la seguridad con valores democráticos, la confianza de inversión y la política social simultáneamente. En el año 2000 me preguntaba yo, ¿por qué Colombia, que tuvo la menor interrupción democrática en el siglo pasado, la de México fue de 12 años, la nuestra fue de 4? ¿Por qué Colombia, que nunca tuvo default, por qué Colombia, que nunca participó en los problemas de las crisis de las deudas en los años 70 y 80 en América Latina, por qué Colombia, que nunca puso en riesgo la empresa privada, era un país con una muy baja tasa de inversión privada. La respuesta fue la violencia, el narcotráfico, los grupos terroristas. Entonces nos propusimos el rescate de la seguridad de la mano de la política de promoción de inversiones y de la mano de la política social. Sin una política social se legitima una política de promoción de inversiones y sin una política continuada de apoyo a la inversión privada, es insostenible la política social. Recuerdo en el año 2003, un 17 de diciembre, en una conversación con el presidente Chávez, él me preguntaba cómo evaluaba yo las políticas sociales suyas en Venezuela. Le dije, presidente, son buenas, no las conozco en detalle, pero un país tan rico como Venezuela no puede tener pobreza. Y le agregué, si quieren mantener unas políticas sociales en expansión, denle un apoyo permanente a la empresa privada. Con una empresa privada afectada, limitada o expropiada, no hay políticas sociales sostenibles. Él me contestó que no, que Castro en los años 80 había indicado la necesidad de que América Latina tuviera un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Le dije, no te basta. Yo creo que América Latina tiene dos ejemplos bien paradigmáticos. La confianza de inversión privada a principios de los 60 en el Brasil, que fracasó porque no estuvo acompañada de unas políticas sociales. Y el fracaso de las políticas sociales contemporáneas de Venezuela, porque no ha estado acompañada de una gran política de inversión privada. Yo dejé a Colombia no convertida en un paraíso, pero con mis faltantes y omisiones, con errores que pudieron cometerse, el país iba mejorando. Iba mejorando sustancialmente en el tema de seguridad, de reducción del narcotráfico, en inversión doméstica, en inversión extranjera y en política social. Algunos temas que me llevan a mí a hacer oposición a este gobierno, que ayudamos de manera determinante a elegir en 2010. Por ejemplo, en el periodo 2002-2010, el homicidio bajó en Colombia de 28 mil 837 casos a 15 mil 459. Ha seguido bajando. En el 2016 se registraron 12 mil 262. Pero hay casos de gran preocupación, ciudades como Cali, como Ciudad de Medellín, que no obstante tener excelentes alcaldes, siguen con unas tasas de homicidio sumamente preocupantes. Es el gobierno nacional el que tiene que manejar la seguridad. Y con una anotación, la permisividad con el narcotráfico, la permisividad con la extorsión, la permisividad con el control territorial que ejercen grupos criminales, ha llevado a que la ciudadanía no resista, no ofrezca resistencia porque no hay ejercicio de autoridad del gobierno. Entonces, mucha ciudadanía se ha tenido que someter a grupos criminales. Y eso ha llevado a que los grupos criminales disminuyan el asesinato porque no lo necesitan, porque tienen control territorial. En efecto, el secuestro bajó en los años nuestros de 2 mil 282 casos a 282. En el 2016 hubo 205. Pero el país empieza a tener unos casos de secuestro de empresarios bien preocupantes en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Bien preocupante el tema inversión. En esos años, bajó de 2 mil 83 casos denunciados a 1 mil 352. El año pasado se denunciaron 4 mil 539. Y el país ha perdido confianza en la denuncia. Creo que uno de los logros del gobierno nuestro, con sus errores y omisiones, como lo he dicho, es que la ciudadanía ganó confianza en las autoridades. Además, cooperaba con ella. Nosotros tuvimos 4 millones 600 mil colombianos que cooperaban con las Fuerzas Armadas, que no estaban armados. Trabajaban con un celular. Aprovechamos la expansión de las comunicaciones y de su señal en Colombia. Se creó una gran confianza. Policía, ciudadanía, Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, ciudadanía, sectores de la justicia y ciudadanía. Pues bien, si en ese momento, cuando había una gran confianza para denunciar, se presentaron 1 mil 352 casos de extorsión, uno diría que eso estaba reflejando casi el 100%. Pero el año pasado, cuando se ha perdido la confianza para denunciar, cuando la respuesta que dan algunos ciudadanos es que si no pagan extorsión, si en lugar de pagar la denuncia, corren riesgo a su vida, porque no sienten que haya una política de seguridad, porque encuentran a las Fuerzas Armadas, a la Policía desmotivadas. Y a pesar de que los ciudadanos tienen miedo a denunciar, hubo 4 mil 539 casos, quiere decir que un porcentaje muy alto, que acrecienta mucho más la cifra de la realidad de la extorsión, se ha venido dando en Colombia. En efecto, las voladuras de holoductos habían bajado mucho, de 86 a 31. Pero en el 2016 ya se dieron nuevamente 49. Y en lo corrido del 2017, se han presentado 28 casos en el holoducto Caño Limón. Eso nos ha llevado a que se dejen de exportar 893 mil barriles, más o menos equivalente a un día. El terrorismo. En los años nuestros, los actos terroristas bajaron de 1.645 a 471. En la actual administración, en el 2014 subió a 763. En ese momento, el acuerdo con la FARC permite que esos actos terroristas bajen a 215. en el año 2016. Pero hay nuevamente una tendencia de deterioro. De abril del año pasado hasta este momento, en la sola ciudad de Bogotá, las estadísticas de la policía registran 10 casos de terrorismo. Y preocupa mucho, y preocupa mucho, además de la extorsión, otras cifras de los delitos contra el patrimonio. Cuando todo lo que les he dado son cifras oficiales. Y Colombia es un país que ha tenido una fuente de cifras oficiales con alto nivel de credibilidad. Nosotros no utilizamos cifras paralelas. Cuando uno mira los delitos contra el patrimonio y examina qué ha pasado en el hurto a personas, vehículos, motos, residencias, comercio, entidades financieras, en el periodo 2010-2016, estos delitos han aumentado entre el 62.7% y el 126.5%. Hay un tema de mucha discusión, crecimiento del narcotráfico. Cuando mi antecesor, el presidente Pastrana, firmó el Plan Colombia con los Estados Unidos, una gran política, una gran decisión, se hablaba de que Colombia tenía 170 mil hectáreas de narcotráfico. La semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos y el senador Marco Rubí, en una audiencia en el Congreso norteamericano, afirmaron que los radares de los Estados Unidos detectaban 188 mil hectáreas. Habíamos bajado a 42 mil. En el periodo 2012, que corresponde en dos años al actual gobierno, se había bajado de 172 mil, de 170 mil a 42 mil. Y ahora los Estados Unidos habla de 188 mil. Hace unos meses, Naciones Unidas expresó que su cifra le daba 96 mil hectáreas, pero que en los últimos dos años los cultivos habían crecido 47 mil hectáreas en Colombia. Y esto está acompañado de un crecimiento exponencial de la drogadicción. Hace muchos años, cuando empezó el narcotráfico, se decía que Colombia nunca sería consumidor, mucho menos, nunca sería productor, mucho menos consumidor. Y después nos convertimos en el primer productor de coca del mundo. La FARC pasa de ser una guerrilla marxista-leninista, estimulada por Castro, por Unión Soviética a principios de los 60, y se convierte en el primer cartel de cocaína del mundo. Y tenemos hoy un grave problema de drogadicción en todo el país. Si habíamos logrado esa gran reducción de la droga hasta el año 2012 y ya no tenía incidencia relevante en el PIB, ¿qué explica este crecimiento? Tiene una explicación el acuerdo del gobierno con el grupo terrorista FARC. Y es una de las razones que nos ha llevado a muchos a estar en la oposición. Por ejemplo, en ese acuerdo, desde el año 2012, no obstante que fue firmado el año pasado, desde el año 2012 se conoció que el gobierno aceptaba que en el caso de la FARC el narcotráfico, como la extorsión, el secuestro, el atraco a bancos, etc., se considerarían delitos conexos con la rebelión, delitos conexos con el delito político. Por ende, sus responsables no irían a la cárcel, no podrán ser extraditados, tendrán, gozarán de todas las prerrogativas de elegibilidad política. Y además, el gobierno se comprometió a cesar las fumigaciones aéreas. y en cuanto a la erradicación manual, aceptó que sólo podría ser voluntaria, no obligatoria. Y se fueron desmontando programas tan importantes como el programa Familiar Guardabosques. Colombia, que es un país de millón ciento cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados, tiene seiscientos mil kilómetros de selva. Si ustedes me preguntaran cuál debería ser la principal contribución de Colombia en la política contra el calentamiento global, les diría preservar esa selva. ¿Qué ha tenido en el narcotráfico el mayor enemigo? En el gobierno nuestro, y nos ayudó mucho España, nos ayudó la Unión Europea, don Pablo, España no tiene solamente un significado histórico de socio en la integración iberoamericana, es el gran enlace nuestro con la Unión Europea, fundamental, por ejemplo, para los acuerdos que se firmaron como el acuerdo de libre comercio, el acuerdo del diálogo político, el acuerdo en materia de derechos humanos. Pues bien, teníamos cien mil familias rurales que previamente habían estado en el narcotráfico, se retiraron del narcotráfico, se comprometieron a mantener las áreas libres de droga, a vigilar la recuperación del bosque y eran remuneradas por el gobierno, programa que se desmontó. El gobierno nuestro extraditó cerca de 1.200 narcotraficantes, 14 de los grupos paramilitares, algunos de la FARC. Hoy, estos narcotraficantes de la FARC no van a la cárcel en Colombia y el gobierno se niega a extraditarlos. ¿Qué ha pasado? El país tiene hoy, dicho por la Fiscalía de Colombia, aproximadamente 3.500 organizaciones criminales. Todo delito en áreas de FARC se habla de disidente FARC. Ya hay una gran discusión, porque el gobierno con sus cifras minimizaba los grupos disidentes de FARC. Y ayer aparecía en un noticiero de televisión una información de mucha mayor cantidad de grupos disidentes de FARC. La otra guerrilla, el ELN, que ha hecho varios atentados en Bogotá. No estoy hablando del doloroso último atentado al que se refirió don Pablo, porque todavía las autoridades no han expresado qué organización es la responsable de ese atentado, pero el ELN es responsable de muchos. Se agredilla estaba prácticamente desaparecida, ha tomado una gran fuerza. Sigue delinquiendo en Colombia. Muchos de FARC simplemente han cambiado de brazalete. Hoy tienen los brazaletes del ELN. Y el mal ejemplo cunde. A FARC se le permitió que siguiera asesinando mientras avanzaban en las conversaciones. El ELN tiene instalada con el gobierno una mesa de diálogo en Quito y sigue asesinando, secuestrando, extorsionando en Colombia. En el área donde han secuestrado a los dos periodistas holandeses hace unas pocas horas operan el ELN, opera la FARC, operan otras bandas criminales, es un área fronteriza con Venezuela porque la dictadura de Venezuela tiene los siguientes grupos armados para escalar su represión. La Guardia Nacional de Venezuela, el Ejército de Venezuela, los colectivos privados que ha armado el gobierno y que están asesinando al pueblo de Venezuela y las dos guerrillas colombianas, el ELN y la FARC. Esa zona donde han secuestrado a los dos periodistas holandeses es una zona contigua, es una zona en la frontera con Venezuela que desde que llegó Chávez han convertido a Venezuela en un santuario de terroristas. Por supuesto, nosotros tenemos otro motivo de mucha preocupación, el deterioro económico. la economía puede tener momentos de dificultades, fases negativas de la economía. A nosotros lo que nos preocupa es que una fase negativa esté acompañada o soportada en un deterioro de la confianza de inversión. Si no hay deterioro de la confianza de inversión, se supera, así superamos la crisis de 2008, 2009, donde no solamente sufrimos la crisis de la economía internacional, sino el cierre del mercado por parte de Chávez a los productos colombianos y la implosión de las pirámides financieras del narcotráfico en Colombia, que intervino nuestro gobierno. Pero había una gran confianza de inversión. Ahora se ha deteriorado esa confianza de inversión. Vamos a mirar unos temas de crecimiento, de formación bruta de capital, de plataforma competitiva y del sector financiero y del petróleo. Por ejemplo, en el año 2012 el crecimiento de la economía fue del 0 a 8, pero en el 2007, cuando ya llevábamos cinco años de esas políticas, ese crecimiento estuvo en el 8. Cuando viene esa crisis de la economía internacional, acompañada de las dos crisis particulares de Colombia a que les he referido, Brasil, Chile y México tuvieron crecimientos negativos muy altos, Colombia logró un crecimiento positivo del 1.9 y el siguiente año ya estaba en el 3.6 y el siguiente en el 6.4. Y eso se ha venido deteriorando porque ya el año pasado fue del 2.7 este año en el primer trimestre del 1.1. Pero esto no es, como lo ha dicho el gobierno, un tema de petróleo. Colombia nunca fue un país petrodependiente. Aquí empieza a haber un tema de desconfianza de inversión. La forma, yo lograba, medía siempre en el gobierno qué está pasando con inversión, qué está pasando con formación bruta de capital y miraba más la formación bruta de capital porque puede haber un flujo de inversión extranjera que simplemente sea compra de activos en Colombia y que no necesariamente se traduzca en expansión de la capacidad productiva. Entonces, teníamos unos registros muy altos de formación bruta de capital. El año pasado fue negativa, 3.6. Por ejemplo, en maquinaria de equipos fue negativa del 15%. Este año, en los primeros tres meses fue negativa del 0.7, adicional al negativo del 3.6 del año pasado. y el reporte de confianza de industria en abril de este año fue negativo del 8,5%. Es mi gran preocupación, el deterioro de la confianza e inversión que el gobierno siempre lo niega, pero las cifras muestran otra realidad. Por ejemplo, cuando examinamos nuestra plataforma competitiva, Colombia se había convertido en un gran líder latinoamericano en ese reporte del Banco Mundial que es el Doing Business. Habíamos logrado la posición 37, ahora estamos en la 51. Nos mantenemos en el otro indicador del Foro Económico Mundial más o menos en la misma posición entre el 68 y el 61. Entonces, se habla de que el país para mejorar la competitividad tiene el tema de las concesiones de cuarta generación. Está bien, sin embargo, yo veo unas preocupaciones. Una preocupación con las concesiones de cuarta generación es que abandonaron muchas vías importantes que el país venía haciendo. Una segunda es que hay parálisis de obras como en el caso Odebrecht, en una de las autopistas más importantes del país que es la autopista Bogotá-Santa Marta, 1,100 kilómetros. Suspendido Odebrecht por los problemas de corrupción ya debería estar reactivado ese contrato con otra empresa. Ese contrato se adjudicó hace muchos años. Odebrecht tiene uno de los tres tramos. Y vemos otra preocupación. Si se deterioran, si se deterioran los indicadores fiscales financieros del país y ya hay unas advertencias peligrosas de las calificadoras de riesgo, la última es de Nomura, se puede dificultar mucho la financiación de esas autopistas. A mí me correspondió resolver todos los litigios de inversión extranjera que en su momento tenía Colombia. Nos propusimos resolverlos. Recuerdo dos con España, el metro de Medellín y Comsa, que era la construcción de la autopista de Bogotá-Río Magdalena. Conflictos que llevaban muchos años y los resolvimos e hicimos una cosa importante para superar el temor de los funcionarios a firmar este tipo de acuerdos. Hecho el acuerdo, pero antes de formalizarlo, lo publicamos a la ciudadanía y solamente cuando hubiera una especie de visto bueno ciudadano, de visto bueno de órganos de control se formalizaba y eso dio mucha tranquilidad. una de las propuestas de nuestro partido el año entrante ya de elecciones es crear un mecanismo de aval moral que supervise acuerdos rápidos entre inversionistas y el Estado colombiano que supere los litigios de inversión. Esos litigios de inversión sin soluciones ágiles, rápidas, que le den credibilidad a la opinión pública se convierten en un gran obstáculo a la confianza del país. Este gobierno desmontó la ley de estabilidad. Yo creo que los países hoy en el caso latinoamericano no les basta con tener unos incentivos de inversión en un momento porque el inversionista se pregunta bueno hoy me dan esos incentivos y quien me asegura que en cuatro o cinco años con un cambio de gobierno no los quiten. Por eso nosotros creamos la ley de los acuerdos de estabilidad. Y ocurre lo siguiente yo recuerdo haberle dicho al actual gobierno cuando empezaba no quiten las normas de estabilidad no quiten los incentivos de inversión que Colombia lleva muy poquitos años recibiendo una gran inversión con una gran confianza interna y mire no se necesita y el gobierno quedó muy tranquilo porque los quitó quitó los incentivos tributarios quitó la ley que permitía los acuerdos de estabilidad y durante unos años continuó la inversión lo que realmente ocurre es que siempre hay unos intervalos por ejemplo el día que se toman unas decisiones de fomento de la inversión al otro día no aparecen esas inversiones las empresas tienen que estudiar esas normas mirar los proyectos estudiar la factibilidad financiarlos y cuando se toman decisiones contrarias como las que ha tomado Colombia en los últimos años que derogan los incentivos de inversión tampoco aparece una inversión negativa de inmediato porque vienen en camino una serie de proyectos de inversión que finalmente siguen su curso pero el desmonte de los incentivos de inversión y de las normas de estabilidad que empezaron con la llegada de este gobierno ya se expresan en la disminución de inversión y en ese indicador negativo de la formación bruta de capital impuestos el business insider del Reino Unido dice que la economía colombiana es la cuarta en el mundo con mayores impuestos el gobierno ha dicho que dejen la ley una senda para disminuir impuestos en los años que vienen en opinión nuestra si no hay una reducción del 2.6 del PIB en materia de gasto público no es posible una reducción de impuestos una de las propuestas de nuestro partido es que Colombia tiene que reducir sustancialmente los impuestos crear mecanismos de estabilidad en las normas y eso va a obligar a una gran reducción y eso va a obligar a una gran reducción del gasto público el tema del endeudamiento del sector público el endeudamiento del sector público en nuestros años bajó del 55.7 del PIB al 43.1 está en el 54.8 y entonces cuando uno lo mira con países desarrollados que han tenido endeudamientos del 120 del PIB dice bueno no obstante que haya pasado el 43.1 al 55% es bajo lo que pasa es que en la caja tiene un gran peso o sea que hay que medirlo es por el peso en la caja el sistema bancario colombiano desde la reforma del presidente Pastrana y las reformas que introdujo nuestro gobierno es un sistema con bastante estabilidad con bastante solidez pero no se puede dejar de mirar el deterioro que se ha venido presentando poco a poco de la calidad de la cartera Colombia que no ha sido un país dependiente en petróleo en el año 2002 tenía 1.632 millones en reservas lo dejamos en 2058 el año pasado terminó en 1.665 no obstante que la producción en nuestro gobierno pasó de 570.000 barriles al día a 786.000 logramos aumentar las reservas registradas y este gobierno subió la producción a 1.060.000 barriles al día pero ha bajado sustancialmente las reservas se dice que por el precio no es por el precio Argentina Brasil han mantenido un gran ritmo de exploración la caída de la exploración en Colombia se da por desconfianza por los temas de falta de liderazgo en el manejo en las comunidades por la derogatoria de los incentivos de inversión etcétera y se da antes de que empiece la caída de los precios nosotros habíamos pasado de la exploración de 10 pozos por año a 112 en los últimos tres años Colombia tuvo 25 en el 2015 25 en el 2016 y este año lleva 25 habíamos pasado de 2.068 kilómetros de sísmica en la parte territorial de Colombia a 25.000 el año pasado hubo 39.000 pero solamente el 5% fue en la Colombia territorial lo otro fue en el mar y hemos dejado por fuera unos unas cuencas de la mayor importancia porque están controladas por el narcotráfico y el terrorismo como son las cuencas del río Putumayo y el río Caguán todo esto va incidiendo en el deterioro del empleo y en la en la parálisis del mejor de la reducción de la pobreza Colombia había reducido la pobreza del 50 al 37 en este gobierno venía reduciéndose al 26 ya el año entrante el año pasado estuvo en el 28 no quiero referirme al tema de independencia de instituciones que ha sido seriamente afectado el gobierno por ejemplo bastante descompuesto por el tema de que la corte constitucional le devolvió al congreso la facultad de poder discutir y presentar proposiciones a las leyes que incorporan los acuerdos con FARC ha nombrado una nueva magistrada en la corte constitucional para tener mayorías y ahora ha propuesto que se anule esa sentencia hay una serie de beneficios a la FARC bien preocupantes eso crea un mal precedente la impunidad total que es la partera de nuevas violencias la elegibilidad de personas condenadas por terrorismo sin que hayan cumplido penas adecuadas España tiene una de las pocas legislaciones que permite que los terroristas condenados puedan ser elegidos pero ustedes han conocido el tema de Arnaldo Otegi que no obstante que salió de la cárcel todavía tiene una sanción que le impide elegibilidad en Colombia estos terroristas no tienen sanción de elegibilidad y tampoco van a la cárcel esto además de todos los beneficios que le dan en dinero al grupo terrorista y le permiten utilizar su dinero ilícito para su acción política queridos amigos un decreto ley reciente así lo estipula entonces además de los beneficios con recursos oficiales le permiten a ese grupo que tiene una gran riqueza ilícita gastar parte de esa riqueza en el tema del ejercicio político y ese grupo nuevamente se declara marxista leninista y quiere implantar en Colombia la tragedia de Venezuela yo digo cuál es la diferencia entre lo que ha hecho FARC en Colombia lo que hacen en Venezuela y el nazismo en Europa no van a permitir partidos nazistas porque nosotros tenemos que permitir y darle beneficios a un grupo terrorista declarado marxista leninista que quiere llevar a Colombia la misma versión del presidente Chávez bueno voy a a suspender aquí hay otras preocupaciones muy grandes con el tema de con el tema de FARC no quiero dejar de mencionar esta cómo se limita la gobernabilidad las próximas tres administraciones presidenciales si eso no se reforma ese acuerdo con FARC todo lo que produzcan en materia de decreto legislación etcétera tendrá que acatar esos acuerdos que los subieron al nivel de la constitución y que van a ser un gran obstáculo para la reducción del gasto público y para la creación de normas que le den nuevamente toda la confianza a la inversión entonces a mí se me pregunta mucho si ustedes ganen el año entrante se eliminarán los acuerdos no se modificarán sí y esta es una de las razones estas que les acabo de dar por lo cual es necesario modificar estos acuerdos distinguidos amigos no sé don Pablo algunas algunos temas que quieran mencionar preguntar etcétera muchas gracias Gracias. Ya ve, señor presidente, cómo tengo la mesa. Le agradecería que en las respuestas fuera lo más breve posible. Ya sé que usted es de verbo fácil, florido y muy agradable. Bueno, Diego Toledo dice, usted ha recibido muchas críticas por sus declaraciones tras el atentado terrorista de hace unos días en el Centro Comercial Andino de Bogotá. Le acusan de querer sacar partido de la tragedia y de polarizar aún más al país. Algún comunista ha llegado a decir que la actitud de usted en relación con este suceso no es amor por Colombia, sino odio por Colombia. ¿Quiere decirnos algo sobre esto? ¿Quiénes cree usted que fueron los autores del atentado una vez que las FARC y el ELN hayan acusado de derecho violento a los enemigos de la pacificación? Muy breve, como usted lo ha pedido. ¿Quiere decirle a algún joven colombiano de nuestro partido, cuyo padre fue secuestrado por la FARC, cuya familia ha tenido todo el sufrimiento a causa de la FARC y que ha sido muy crítico de esta impunidad en este proceso? La impunidad que yo considero es la partera de no haber violencias, dijo que el presidente de la república debía salir, que se hiciera una gran campaña en el país para eso. Lo dijo él. ¿Qué he dicho yo en esta materia? Cuando ese atentado pues lo deploré, dije que Colombia debería pensar en el ejercicio de la autoridad con sentido democrático y no seguir en la tarea de indulgencia con el terrorismo. Y recordé las palabras del exministro Fernando Londoño en 2003 cuando el atentado contra el club El Nogal, Bogotá llora pero no se rinde. Han sido mis declaraciones. Yo creo que no tienen relación con esta pregunta. Y además lo que dije a lo largo de la exposición sobre el atentado terrorista, que todavía no hay un informe oficial de autores, me releva de profundizar en esta respuesta. Creo que la persona que hizo la pregunta está mal informada sobre lo que ha sido mi reacción a este tema. Lucelena Pérez dice, ¿qué opina de la noticia en la CNN sobre que la francesa fallecida en el atentado en Bogotá es la principal sospechosa de la bomba en el centro comercial andino? Estuvo en zonas veredales de las FARC y que la bomba estalló cuando la iba a poner. No tengo ningún elemento de juicio para referirme a esa afirmación. Lo que deploro es lo que pasó en la ciudad de Bogotá. Me da mucha tristeza y lo que viene pasando en todo el país. Laura Bonilla dice, al margen del proceso de paz, Colombia necesita transformaciones profundas. Se da por hecho de que usted será el candidato a la presidencia por parte de su partido, el Centro Democrático. Si usted gana las presidenciales del próximo año, lo que es muy probable según las encuestas a día de hoy, dice Laura Bonilla, ¿cuáles serían sus prioridades? ¿Revertirá usted los beneficios dados a la guerrilla? Primero, yo no puedo ser candidato a la presidencia. Las reformas constitucionales que han hecho allí lo impiden y además no han ido en mi alma a aspiraciones. Porque creo que en este momento de mi vida es más importante promover nuevos liderazgos para el país que promocionar mis propias aspiraciones o vanidades. Mi interés es promover nuevos liderazgos. Si uno de los nuestros, nuestro candidato del Centro Democrático o de la coalición con el expresidente Pastrana, con la doctora Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez, con grupos de víctimas, con grupos cristianos, con grupos laicos, católicos, con muchos sectores de la comunidad colombiana, gana la presidencia el año pasado, el año entrante. Como lo he dicho, nosotros modificamos pero no desconocemos los acuerdos. Hay que hacer unas modificaciones. Ya les expliqué por qué en el caso económico. De lo contrario, nos van llevando poco a poco al debilitamiento de la economía y a hacer una segunda Venezuela. El mundo no ha observado bien esto, como los acuerdos del Salvador del 93. No solamente dieron una impunidad, que el año pasado la declaró inexequible la Corte del Salvador, sino que frenaron la economía. Y entre el 93 y el 2009, por las limitaciones impuestas por esos acuerdos, la economía no pudo avanzar. Y llegó un gobierno de las guerrillas y están en el segundo. Y el Salvador prácticamente se sostiene. No es un problema económico mundial, porque es un país de 6 millones y medio de habitantes que recibe 4.500 millones de giros de ciudadanos que vienen en el extranjero, que envían ese dinero anualmente a sus familiares en El Salvador. Por ejemplo, cuando una reforma importante que a mí me parece es en el tema de justicia. Yo no creo que Colombia pueda aceptar lo que han creado ahora, que el grupo terrorista mayor de cocaína del mundo, el mayor cártel de cocaína del mundo, se dé su propia justicia, arme su propia institución de justicia, para que a ellos les dé impunidad y para condenar a los militares y a los civiles de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido las fuerzas de la dictadura, han sido las fuerzas de la democracia. Cuando han violado los derechos humanos, sus integrantes han sido sancionados. Son unas fuerzas respetables que hay que rescatarlas de esta justicia para el terrorismo que han creado. Lo mismo a los civiles. Entonces se dice, no, es que la FARC tiene razón, Colombia es un país muy desigual. Si ustedes van a la ciudad de Cartagena, encuentran dos Cartagenas. La Cartagena con desarrollo económico en el sector industrial y en el turístico. Allá hay formalización de la economía, hay equidad en el empleo, etc. Y la Cartagena en el Pozón, por ejemplo, donde hay una pobreza extrema. ¿Qué pasa? ¿Qué explica esa pobreza en Colombia? No es por la empresa privada. Donde hay empresa privada en Colombia ha habido equidad. Es por la falta de empresa privada. Para nosotros, en nuestro pensamiento político diario, en lo que propondremos el año entrante, es fundamental un gran dinamismo de la empresa privada de la mano de una gran política social. Colombia es un país que tiene un alto nivel de desempleo juvenil, en una nación muy joven. Edad promedio, 29 años, un país de casi 50 millones de habitantes. Si no tenemos un gran esfuerzo de dinamismo de la empresa privada, de la mano de un gran esfuerzo educativo, ¿cómo vamos a lograr darle a la juventud colombiana posibilidades de emprendimiento, de participar en una economía formal, con dignidad remunerativa, etc.? Entonces, cambios hay que hacer, distinguidos amigos. Verónica Figueroa, de V Radio Colombia, dice, va a renovar sus listas en el Senado y en la Cámara de Representantes, o seguirá con quienes le han acompañado hasta ahora. ¿Cuál será la hora cero en la elección del candidato presidencial del uribismo? ¿Cuándo van a elegir ustedes? A Verónica y a todos los periodistas quiero decirles esto. Yo establezco una gran diferencia entre el pueblo colombiano y el actual gobierno. El pueblo colombiano es un gran pueblo, emprendedor, trabajador, un pueblo que resiste todas las dificultades y con una gran capacidad de superarlas y merece un mejor gobierno. La bancada parlamentaria del Centro Democrático tiene 39 personas, hay uno viejo que soy yo, tres mayores y los otros muy jóvenes, y han mostrado su capacidad de cambiar las prácticas de la política por su transparencia. Es la primera vez que hay una oposición en Colombia dentro del establecimiento democrático que no participa de ventajas del poder. Y yo creo que eso ha sido muy útil para Colombia. Estamos en el proceso de definir quiénes van a ser los candidatos al Senado y a la Cámara el año entrante. Tenemos cinco precandidatos excelentes a la Presidencia de la República. Toda la voluntad de hacer la coalición a la cual me referí, que deberá tener también un solo candidato. Estamos en ese proceso. Aurora Domínguez dice ¿Qué valoración hace de la nacionalización o expropiación o intervención por el gobierno colombiano de Electricaribe, que fuera filial de la española Casa Natural Fenosa? ¿No debería resarcirse a la compañía española, por lo que es claramente atentatorio de la seguridad jurídica? ¿Cree que finalmente Santos cederá a las presiones del gobierno español, que ha llegado a advertir que si no se llega a un acuerdo satisfactorio, influirá en la OCDE para retrasar la incorporación de Colombia a este organismo por cuanto su país no ofrece garantías suficientes a la inversión? Antes de que GANNAT, a mí me tocó un pequeño periodo con la empresa de propiedad de GANNATURAL, pero me tocó un largo periodo con los antecesores también españoles. Cuando yo llegué a la Presidencia, estaban próximos a suspender el suministro de energía a 500 corregimientos y a 100 municipios. ¿Qué hicimos? Creamos tres fondos. Un fondo para mejorar los recursos para el subsidio en la tarifa a los sectores más pobres. Un segundo fondo para extender la conexión a las zonas no interconectadas. Y un tercer fondo para mejorar las redes de distribución en áreas densamente pobladas, pero con redes informales. Eso funcionó. Bueno, tuvimos unas reuniones periódicas de empresa, alcaldes, comunidades, gobierno nacional. Yo dediqué muchos sábados a ese diálogo y logramos acuerdos. Por ejemplo, logramos acuerdos para que se hicieran unas inversiones y las comunidades pagaran a tiempo. Esa es una población muy pobre, donde está esta empresa de gas natural. Pero nosotros habíamos logrado porcentajes de recaudo de tarifas del 97% y habíamos logrado bajar las pérdidas al 18%. Yo creo que eso funcionó en su época, pero el presidente de la República, que era quien les habla, se involucraba directa, personalmente y permanentemente en la solución. Lo deseable es que ahora hubiera una solución, porque yo creo que eso ya se sigue deteriorando. Silvia Romero escribe. Dicen que el Papa Francisco I fracasó en su intento de reconciliarles a usted y al presidente Santos el pasado mes de diciembre. ¿Cómo fue realmente aquel encuentro con su santidad en el Vaticano? ¿Por qué el entorno de don Juan Manuel Santos dijo entonces que habría sido una encerrona, entre comillas, para la que usted se había servido del procurador general Carrillo y de don César Alierta, este último muy cercano al Papa Francisco I y que preside una fundación papal? No, yo me emocioné mucho al tener la oportunidad de saludar, conversar y recibir la bendición de su santidad. Y me tocaba hacer lo que hice. En la primera media hora de conversación con él, le expresé mis preocupaciones por el acuerdo. Pero ocupaciones no en vano, por eso contra el mundo el año pasado ganó el no en el plebiscito en Colombia. Contra el mundo. A mí sí que me dolía ver el gobierno de España apoyando el acuerdo con el grupo terrorista FARC, un acuerdo de total impunidad. A la Unión Europea, a los Estados Unidos, al Santo Padre, a Naciones Unidas. Todo ese ejercicio de derroche, de gasto del gobierno colombiano, ese compromiso de los medios colombianos diciendo que nosotros mentíamos cuando advertíamos el peligro del contagio castrochavista. Y a pesar de eso, él no ganó en Colombia. Y el gobierno de Colombia se robó el plebiscito. Y se inventaron una fórmula muy dañina como presidente democrático, porque desconocieron el veredicto popular y lo sustituyeron por una proposición en el Congreso Nacional. Yo le desprecio a su santidad todas las razones, con todo el respeto. La verdad es que este es un tema de mirada de país. Este es un tema de concepción de país, queridos amigos, que trasciende lo que dicen de reconciliaciones personales. No, eso no está en juego. El tema de los personales no está en juego. Aquí está en juego es un tema de país y las preocupaciones por el país. Tuve oportunidad de expresárselas en su santidad. Y allá hay detalles muy, muy qué, muy, muy coloquiales, emotivos, etcétera, de esa experiencia que para mí fue muy grata. ¿Fue el señor Abierta el que le hizo a usted la cita? No lo sé, porque yo lo vine a saber el día antes, pero él que ha sido un... Yo llegué a Roma milagrosamente. Qué casualidad. ¿Por casualidad? Y César muy amablemente dijo que como estábamos sobre el tiempo, me ayudaba para que me recogiera un avión en Bogotá. Le dije, no, no, yo trato de irme. Mira a ver qué dificultades hay en el tramo Madrid-Roma. Pero no fue necesario, no fue necesario. Pero él que ha sido un buen amigo de Colombia tuvo la mejor intención para que ese encuentro se diera. Los orígenes, no lo sé, yo supe horas antes por una conversación accidental con el Núcio en Colombia, me dijo, y usted no está en Roma, si la reunión es mañana. El empresario hispano-colombiano Karim Chufri dice, se dice que Colombia es el primer productor de cocaína y España es el segundo consumidor de la Unión Europea después de Inglaterra. ¿Qué le diría a España para ayudar a erradicar el consumo? ¿Usted cree, esta pregunta la hace Antonio Fernández, usted cree que si Colombia no está en quiebra es por el empuje de la actividad del narcotráfico? ¿Y si es así, cómo Colombia va a dejar de tener esa explotación? Colombia, yo le pregunté a uno de los economistas más importantes de Colombia, de un gran prestigio internacional, profesor que ha sido de la Universidad de Harvard, le pregunté en el 2000, ¿qué peso puede tener el narcotráfico en la economía colombiana? Y me dijo el 5% del PIB. Le pregunté en el 2010 y me dijo, ya es irrelevante. Y recientemente ha aparecido que está teniendo un peso del 3,5% en el PIB. O sea que es bastante preocupante. Y la historia de Colombia es que a medida que crece el narcotráfico, se desvanecen totalmente las posibilidades de los sectores reales. Crece el narcotráfico, se afecta la industria, crece el narcotráfico, se afecta la agricultura, los servicios, la tecnología, etc. El tema, la constitución colombiana en una cláusula del año 2009 dice, Colombia no penaliza el consumo, pero tampoco ha habido una política agresiva de rehabilitación. Lo que sí penaliza es la distribución, pero eso queda muy mal con lo que ha pasado ahora con la FARC, que no solamente tiene impunidad para el narcotráfico, sino para delitos atroces. Es un grupo responsable de la violación y tortura de casi 7.000 mujeres, del secuestro de casi 12.000 niños. Y miren este engaño. Contra la mayoría del pueblo colombiano expresada en el plebiscito, el gobierno dijo que le daba esa indulgencia al narcotráfico porque la FARC lo había utilizado para financiar la rebelión. Los Estados Unidos acaban de reclamar porque salió de la cárcel un señor Nader de la FARC. Están saliendo todos los que habían en la cárcel, el del carro bomba al Club del Nogal, el que le puso los secuestradores de personas extranjeras, los responsables de las mayores atrocidades. Y ahora ha salido uno de la cárcel que cobró 4 millones de dólares como rescate por un secuestro de extranjeros en nombre de la FARC y se apropió personalmente de ese dinero. Lo mismo el narcotráfico. O sea que aquí no solamente, no solamente tomaron unas decisiones que son un pésimo precedente de esa indulgencia con el narcotráfico, sino que están violando lo que ellos mismos decidieron. Yo creo que lo que definió la cláusula constitucional de Colombia de 2009 es equilibrado. Y uno lo que sí tiene es que llamar la atención de todos los países. Nosotros nunca pensamos que tendríamos un problema de producción, nos convertimos en el primer productor de coca. Nunca pensamos que tuviéramos un problema de consumo, hoy es enorme el problema de consumo y de crecimiento del consumo en la juventud colombiana. Sara Valencia dice Usted ha dicho que los españoles nunca habríamos dado a ETA la impunidad que Santos da a las FARC. ¿Cree usted que el gobierno español ha apoyado a regañadientes el llamado proceso de paz de Colombia? ¿Cree que hay división de opiniones en el seno del Ejecutivo de Rajoy y en el propio Partido Popular? Yo tengo toda la gratitud con el valor civil del presidente Arnar. Y lo repito en privado y en público. Y la verdad es que sí hay una aproximación diferente de las autoridades españolas al tema ETA y lo que han expresado sobre el tema colombiano, que no es menor grave. Sin embargo, resalto las declaraciones recientes de la señora ministra de Defensa de España donde ella ha hecho unos comentarios bien importantes sobre el daño que se hace en un proceso de diálogo con el terrorismo cuando se permite que no haya justicia. Me parece muy relevante las declaraciones de la señora ministra de Defensa de España en esa dirección. José Antonio Centeno dice Parece ser que usted en sus viajes por el mundo inquieta a los embajadores colombianos con sus declaraciones y sus efectos. Dice, hace unos días el embajador colombiano en Londres, Néstor Osorio, rechazó en público el discurso que usted pronunció en un foro mundial organizado en Atenas y se quejó de que usted presentara a Colombia como un país en donde impera el crimen y en el que no se puede confiar. ¿Se siente usted censurado? ¿Tiene la sensación de que quieren acallarle? Yo invito a la comunidad internacional a tener toda la confianza en el pueblo colombiano. El pueblo colombiano que por su espíritu democrático el año pasado derrotó al mundo que quería apoyar el referendo, el plebiscito en favor de la FARC. El pueblo colombiano es un pueblo laborioso, amigo del emprendimiento, de la empresa privada, de las libertades democráticas. Mi crítica no es al pueblo colombiano al que amo, es al actual gobierno del que discrepo fundamentalmente en cuanto a embajadores. Hoy no veo por aquí uno de ellos. El embajador de Colombia en España al que yo creo que se refiere nos llamó para decirnos y excusarnos que enviaría diplomáticos pero que él tenía que ausentarse para acompañar al presidente Santos en una reunión en París. La embajada de Holanda, desde ella, dice que hay un nuevo secuestro de dos periodistas holandeses por el ejército de liberación nacional. ¿Qué le parece y qué hay que hacer? Yo mostré cómo se había presentado una gran reducción del secuestro hasta el 2010, que la tendencia positiva a partir de ese momento se estabilizó. Estas son cifras que tomo del gobierno. ¿Qué tomo del gobierno? Aquí están. En el 2010 hubo 282 casos, el año pasado hubo 205, pero empieza a presentarse un tema de secuestro preocupante en muchas regiones. No solamente el de los dos holandeses, industriales en sitios urbanos, agricultores en zonas rurales, y el problema es que personas que no alcanzan a pagar la extorsión son amenazadas con el secuestro. Y hay muchos casos de lo que se llama allí secuestro exprés. La semana pasada conocí dos de personas cercanas. Los secuestraban, les pedían una porque no habían pagado una extorsión, y alguien de la familia tenía que llevar el dinero en unas horas y los liberaban. Entonces, reconozco una cosa, cómo venía el comportamiento hasta el 2016, pero expreso una preocupación porque el secuestro está reapareciendo fuertemente en la sociedad colombiana. Todavía no se refleja dramáticamente en las cifras, pero cada caso es motivo de honda preocupación. Carlos López con Barros dice, ¿pudieron terminar ustedes con la guerrilla hace muchos años, como hicieron otros países de la región, y evitar que la guerrilla se convierta en narco guerrilla? ¿Es más fuerte la guerrilla que el ejército colombiano hoy día también? A ver, primero no es posible comparar el caso colombiano con otros casos de América Latina, porque en otras partes de América Latina hubo insurgencias civiles en armas contra dictaduras. Colombia ha tenido un Estado de derecho, un Estado de libertades, de instituciones, un Estado democrático respetable, y ha sido desafiado por el narcoterrorismo. Es en los gobiernos de Alberto Lleras y de Laureano Gómez, del doctor Guillermo León Valencia, personas de todas las gerenciales democráticas, que después de que se había dado toda la posibilidad a las guerrillas partidistas de desmovilizarse, los remanentes de las guerrillas partidistas patrocinados por Cuba, por China, la China de entonces, con patrocinio soviético, se convierten en guerrillas marxistas, leninistas, y terminan como los principales carteles del narcotráfico. Y aparecen los grupos paramilitares que toman también el narcotráfico finalmente como su principal fuente de financiación. Colombia no ha tenido una insurgencia civil contra una dictadura. Colombia ha tenido unos grupos narcoterroristas desafiando una democracia. Entonces, es lo primero que hay que hacer, porque a la comunidad internacional esto no se le ha dicho, al contrario, en los últimos años para legitimar el proceso con la FARC, que no es un proceso de paz, es un proceso que legaliza unos dineros de esta gente, que legaliza unos cabecillas del narcoterrorismo y que genera muy mal ejemplo. Se ha presentado la FARC como una gran reivindicante política de las angustias del pueblo colombiano, a las Fuerzas Armadas de Colombia como una fuerza de la dictadura cuando han sido democráticas, respetables, y a la empresa privada colombiana no se le ha reconocido lo que ha hecho. Allí donde opera la empresa privada colombiana, el país avanza, y avanza bien. Entonces, nuestra preocupación no es porque haya procesos de paz, sino por esos procesos de paz con esa impunidad, con la elegibilidad de terroristas, etcétera, etcétera, que generan más violencia como lo está viendo Colombia. La última pregunta la hace Rosario Montes. Dice, ¿qué le parece la posición adoptada en el posconflicto, como se llama en Colombia por parte del gobierno de allí, por parte de la Iglesia Católica? ¿Cree usted que la Iglesia Evangélica fue decisiva para que triunfara el no en el previsito? ¿Confía usted en que los protestantes se integren en la coalición que usted promueve para presentarse a las elecciones del próximo año? Hay una cosa que en el ejercicio de la política que yo hice en la juventud no era tan clara. Grupos religiosos se organizan hoy y participan en política. Uno no sabe con qué peso específico, pero Colombia tiene organizaciones cristianas que participan en política y laicos católicos que lo hacen. Y muchos de ellos ayudaron en el plebiscito. Por supuesto, son temas difíciles porque, por ejemplo, Su Santidad me preguntaba que cómo estaba la Iglesia frente al proceso de paz. Y yo le dije, Su Santidad, yo no soy la persona para contestar. Mi lectura es que todo el mundo quiere la paz. Pero por lo que yo hablo con los sacerdotes en muchas regiones de Colombia, hay unos que están con este acuerdo, otros que estando con la paz discrepan de este acuerdo. Tema muy difícil. Un agitador político como yo que lo hace por convicciones democráticas tiene que ser muy cuidadoso en esos temas religiosos. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, don Ángel Mateos despide el acto. Bueno, agradecer en nombre de todos los asistentes a don Pablo Casado la presentación que ha hecho del presidente Uribe. Muy buena presentación. Y al presidente Uribe por compartir hoy con nosotros sus convicciones, sus cinco principios. Principios que han sido la base del desarrollo de Colombia, pero también son la base de su futuro. Habrá piedras en el camino, pero seguro que el pueblo colombiano será capaz de superarlos. Muchas gracias.